hola bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí me voy a quitar el reloj hoy he hecho la compra y os la voy a enseñar me voy a quitar el reloj este porque me da calor es que tengo calor pensaba que no hacía tanto tengo ahora mismo los leggings largos puestos pero bueno pues nada completa el mercadona la compra total os la digo ahora son 66 con 13 no es una compra muy grande pero más bien es de básico ya sabéis los preciosos aparecerán por cualquier sitio de la pantalla bueno pues voy a empezar un cartón de leche un amoníaco 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 perfumado que ya se me va terminando me queda un culín y no puede ser y ahora voy a empezar por los congelados vale bueno aquí hemos metido media sandía que aquí cuesta 2.30 ahí lo veis no sé si lo veis por el reflejo pero os lo digo no es muy grande tampoco voy a gozar el amoníaco así no se mezcla con la comida vale un sándwich de atún y un sándwich de pollo una vaina redonditas hemos cogido esta vez estos jamón y jamón porque pone jamón croquetas de jamón cuestan un euro menos que las otras con eso me he quedado con el precio no me he quedado la verdad pero sí que es la diferencia de un euro y voy a hacer la prueba una señora me dijo a ver si no hacía las croquetas yo si yo soy maricroquetas como digo yo en invierno pero es que ahora con este calor no me apetece no me apetece hacerlo vale entonces he cogido y los he traído y ya está los he traído y los he comprado y porque me voy a ganar acabado luego una chaca para hacer una ensalada porque no me digáis que ahora no os pasa que estáis entre entre cocido puchero o a la plancha porque es que un día por ejemplo aquí en quipuzcoa hace 15 grados un día y mañana igual te hace casi 30 como hoy que son las 10 menos 20 no 10 menos cuarto que está mal el desarrollo de menos cuarto y hace 27 grados perdón 25 grados o sea que vueltos me diréis luego unas unos rollitos de primavera que a mí me gustan lo que pasa cuando traje a mi maría no le gustaba porque a mí me gustan tal cual o sea tal cual pero a mi maría le gusta la salsa que la he comprado y luego os la enseño una de estas y luego unos muslitos unos jamoncitos de pollo de estos congelados que el kilo salía salía más barato voy a meter esto en el congelador porque si luego con este calor os enfoco para que veáis que voy para allá que fácil es meter cuando tienes sitio porque si no vale vale hoy he llevado el carrito bueno aquí no lo veis porque se me ha roto un plástico y lo he metido otro es pan de pueblo unos 50 dos paquetitos ah no perdón mira aquí sale una ensalada de rúcula y canónicos la verdad que esta sale sale más a cuenta que comprando por separar la rúcula y el carón y el carón y entonces me he cogido una de ellas os iba a decir esta lechuga también y os quería enseñar los dos pimientos que me he cogido estos de semi semipicantes he cogido dos que nos encantan esos pimientos la verdad un queso finas hierbas para untar unas hojitas de laurel que no tenía nada de laurel y bueno pues para echarle los cocidos de vez en cuando está bien 0,80 céntimos eso ya me lo he aprendido un un paquil de estos de de lomo uno de estos cocidos que son así unas lonchas grandes porque así lo hago con chaca y huevo cocidito un poquito de mayonesa en el rollo y ya tengo el chai un primer plato uno de bacon unas pechugas unas pechugas de pollo aquí veis un kilo 55 gramos 6,11 la verdad que hemos mirado el el precio de la pechuga creo que también os dije la otra vez el precio de la pechuga así y congelada y sale más barato en fresco que en congelado tiene unos 10 10-20 céntimos de diferencia entonces he cogido esta fresca porque así la hago no tengo que esperar a congelar y luego la otra la congelo y santas pascuas que por también por 10-20 céntimos tampoco vas a decir guau luego un chorizo dulce un chorizo picante para hacer patatas con chorizo unas un jamón esta vez hemos cogido jamón el de este que a veces solo hemos traído el otro que es que el lomo lomo cocido o una cosa así es que ahora mismo no me sé el nombre tampoco la verdad pero esta vez hemos decidido coger esta como es carne picada esta ha sido de cerdo y vacuna a mi me gusta la mixta la verdad no sé le saco más gusto como ya como el 80% de mi carne es pollo pues bueno pues le doy un poquito de cosilla así otro saborcito con el de con el de vaca una de estos para para dormir que no es para ello que es para mi marido que funciona diré que le funciona muy bien un kilo un kilo de zanahoria una morcilla de arroz y aquí pone el precio un 87 no sé si lo veis la salsa esta que os he dicho que me es pedazo salsa estas de a ver así para echarle a los rollitos de primavera porque con esto si le gusta si le gusta yo me lo como tal cual bueno pues me lo he cogido o sea que ya tengo un par de veces aquí quiero decir un par de cajas o sea que porque tampoco hay que echarle mucho pero bueno una y por último cebolla dulce que cebolla dulce tiene el paquetito es pequeñito lo que pasa que no lo podéis ver pero he cogido las cebollas pequeñitas vale no son muy muy grandes ni muy pequeñitas son tirando a pequeñas vale pues no sé si me entendéis mirad más o menos no sé si lo veis no no lo veis pero bueno os haces la idea ¿por qué lo he cogido así? porque si no las cebollas grandes vienen cuatro y ya está entonces con las perinitas mejor así utilizo guiso o sea lo que es cebolla por guiso y no tengo que estar ahí guardando la mitad para otro lado para otro no sé qué he traído la dulce sé que es un euro y algo más caro pero es que a mí me sabe mejor la comida vale no hay temas de acidez pues acaso si hago salsa cuando si hago por ejemplo la salgón digas o así si hago la salsa siempre le tengo que echar manzana para que no se no salga el acidez en el estómago y se acabó se acabó esto es lo que lo que he traído no he traído no he traído más es lo que es lo que necesitaba porque estoy entre ya os digo unos días cocido otros días a la plancha esto es una locura septiembre es una locura a ver si en octubre ya se se estabiliza un poco más la situación así que nada aquí os dejo sé que ha sido corto pero esto no ha sido la compra no ha habido más así que nada que nos vemos mañana o en el próximo vídeo agur no ha habido más no ha habido más